Invasores Bueno, que se siente esa niña ahí Y la verdad es que ella se dedica al arte Al arte místico, milenario Japonés, chino, increíble No, se dedica al cosplay Para toda la gente que le gusta un montón este mundo del custom play O el juego de disfraces Según la traducción literal al español Pues Gabriela es No solo fan de todo este mundo friki Sino que también se disfraza Así es, ya llevamos un tiempito Solo me gustaría Que me regale sus redes sociales Y que le mande un super mensaje a toda la gente que nos está viendo Bueno, mis redes sociales En Instagram me pueden encontrar Como Gabriela-Maxwell Y también me pueden encontrar en Facebook Como Maxwell Havoc Un enorme saludo para todos ustedes Si ustedes quieren iniciar en el cosplay Y todo eso Y oye mal los comentarios Porque siempre va a haber alguien que critique Pero casualmente los que más critican Son los que no hacen cosplay Los que no saben todo el trabajo que lleva a hacer esto Entonces usted no se deje llevar por las malas críticas Sea uno de un cosplayer Uno siempre va a encontrar críticas En todititito lo que haga en la vida O sea, todo, 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 todo Entonces ustedes no se deben llevar por las malas críticas Este, si acepten buenos consejos Críticas constructivas Eso sí es súper importante escucharlo Y pues, este, adelante Si a ustedes les gusta lo que es el cosplay Háganlo Si les gusta apoyar a los cosplayers Apóyenlos Este, si ustedes lo vean en los eventos Que ellos ven en Prince Y cosas así No es porque uno Oh, se cree la gran cosa Vea que Que Comparta Viralice A su cosplayer local Es decir, si usted conoce a alguien Que le gusta cualquier cosa De las temáticas De las que hablamos en Invasión La mejor forma de colaborar Es darle tu like O compartirlo Y como diría Mi gran amigo César Franco Hasta México Si tú lo deseas Puedes volar El gran canción La de Digimon Yo soy Eduardo Arellana El palo Palo que quiera Palo que necesite Y esto es Invasión 51 En Facebook Danos like Como Invasión 51 Suscribite a nuestro canal de YouTube Invasión 51 Y en Instagram Danos seguir Como Arroba Invis 51 towers Gracias por ver el video.